Orquesta No te preocupes amor, si a mi tú vas, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir, si tú nunca me has querido? Solo harás el papel, de llorar hipócritamente ¿Para qué vas a venir, si a mi tú vas, no vienes a verme La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos en mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familia No te preocupes amor, si a mi tú vas, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir, si a mi tú vas, no vienes a verme ¿Para qué esos llantos y lamentos han reído, si tú nunca me has querido? Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuiden mi tumba, tres copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuiden mi tumba, tres copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Durante no se ríe Y para la familia Torrejón Ayer hablé con el guardián de encemente ¿Y para qué? A ver De copas y canciones Ayer hablé con el guardián de encemente Aquí se escucha, a ver De copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián de encemente Para que cuiden mi boca De copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Echa paso, echa paso ¡Qué lindo! Sinceramente también tenemos aquí El acompañamiento de una linda cicaína De una linda cicaína También una linda cicaína ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!